El secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Telebachilleratos del Estado de Oaxaca, Manuel Sosa Cruz, denunció que el sindicato mayoritario está cometiendo una serie de atropellos hacia este gremio. Por ello, se manifestaron frente a Casa Oficial para demandar la intervención de las autoridades del Estado. Nosotros somos, en el Telebachillerato Comunitario del Estado de Oaxaca, existen dos sindicatos. Existen dos sindicatos. En este caso, nosotros somos el sindicato minoritario. Sin embargo, vinimos el día de hoy a manifestarnos porque el sindicato mayoritario está atropellando nuestros derechos sindicales y la dirección general del Telebachillerato Comunitario, encabezada por el licenciado Jesús Madrid Jiménez, ha tolerado, ha solapado estas actitudes de los compañeros. Han empezado a disponer de los lugares, de los espacios, de compañeros agremiados a nuestro sindicato. Entonces, nosotros no estamos dispuestos a permitir esta situación. Ya hemos sostenido distintas reuniones con nuestros directivos en donde le hemos manifestado nuestra inconformidad y no ha habido respuesta. Al contrario, lo único que han hecho es que siguen atropellando nuestros derechos, siguen cambiando a compañeros a su arbitrio y amparándose en una supuesta cláusula del contrato colectivo que les da preferencia. Señaló que por esto han estado buscando una reunión con el secretario general de Gobierno, Francisco García López, quien hasta el momento no los ha querido atender. Por eso que estamos el día de hoy, buscando una reunión con el secretario general de Gobierno para que nos atienda, para darle a conocer estos atropellos y decirle que está en sus manos solucionarlo. Estamos hablando de alrededor de seis compañeros que ya fueron cambiados, de manera arbitraria por parte de la dirección general. Y precisamente en días pasados estuvimos buscando una entrevista con el secretario general de Gobierno y bueno, desafortunadamente la respuesta es ya conocida por todos. En dos semanas, a ver si te puedo atender. Nosotros no podemos seguir esperando porque tenemos una base de trabajadores a la cual representamos y están esperando resultados de parte de nuestra. Entonces nosotros no nos quedó más que accionar de esta manera el día de hoy. Sin embargo, los compañeros que no pudieron trasladarse el día de hoy están dispuestos a seguirse sumando a este movimiento en días posteriores en caso de no haber respuesta. Con información de José Cruz para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.